¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Rivera! ¡Qué buena pelota Martínez! ¡El segundo Martínez! ¡Gol! El liquidar por lo menos anímicamente a su adversario. Más corro, más corro en lo suyo. Desborda al centro. ¡Gol! Salir cuatro años a partir del 2019. ¡Y la tiene Martínez! ¡Martínez Martínez! ¡Gol! Aquí está Martínez, el tiro. ¡Gol! 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 El equipo visitante, cuando Memo Martínez fue hacia el frente, ya filtró la pelota. Puede llegar el primero, el disparo que queda suelto. ¡Otra vez el disparo! ¡Polo de afuera! ¡Guillermo Martínez nuevamente! ¡Zurdazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Minero! Esta puede ser para el segundo. Atrás, el remate. ¡Gol! 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 ¡Gol!